Ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo La busco en el carro, le gusta que yo prenda Quemando todo el camino, sabe que es mi nena Que con ella me la vivo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y nala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo, humo Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y nala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Como la última vez, que borramos cinta de su peso en viaje En adrenalina está la noción perder Ella es un problema y no se puede querer Pero tiene algo que envuelve también Todos sabemos que esto no es pa' casarse Pero sé que conmigo quiere quedarse Lo hacemos hasta tarde Y es que nosotros siempre estamos pendientes Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y nala humo Aguanta el humo, humo, respira humo, humo Sin planificarlo, esto se dio el día que me conoció Alguien prendió y me lo pasó, inhalé el humo y me pateó Y ella solita me pidió arrebatarse conmigo Su mirada en mi fijo, la nota no le intimidó Encima de mí se tiró de besos, no se limitó en mi cama Ella amaneció, más de una vez se humedeció Al otro día ni le llamé ni tampoco ella me llamó Y ninguno de los dos se encojonó Entre nosotros no hay ley Nada específico, nada que nos obligue No importa quién le diga, siempre a mí me eligen Recuerda mi mente como ella se la vive Y siempre lo consigue Ella, cada vez que me piensa Comienza a hablar conmigo La busco en el carro Le gusta que yo prenda Machinando todo el camino Sabe que es mi nena Que con ella me la vivo Ey, ok La doble P Esa pluma La doble P, la doble CC Dímelo, chencho Colonia Durando a Cout Sky Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo Rompiendo el bajo